¿Qué debía haber hecho? Te estaba protegiendo. Sé que debimos hablarlo contigo, pero no quería estresarte, hija. Quería verte bien. Eso quería. Quería saber todo sobre el tema antes de abrir la boca y no arruinarlo como siempre. Y nuestra madre ni siquiera le permitió a Onur hablarte, hermana. ¿No lo dejó? ¿Por qué? Ay, gracias, hija. No fue así. No quería que él te envolviera con sus mentiras otra vez. No sabemos cuántas mentiras puede decir en un momento, ¿no? Y puso a su madre en su lugar. ¿Te quieres callar, hija? ¿Hablaste con su madre? Sí, así es. Bravo. Así es, bravo. Así es, así es. Sí, no solo le llamó. Después de llamarle le dijimos que iríamos a su casa y se lo diría frente a su cara. ¿En verdad lo hiciste? ¿Pero qué hacen, hija? ¿Se han vuelto locas? ¿Qué está pasando con ustedes? Sí fui, pero... ¿Así que tú también lo sabías? Hermana, lo sabía, pero pensé que no era verdad. Pensé que era un juego más de la rubia y por eso lo hablamos con nuestra madre. Hasta que Nergis fue al negocio de Onur. ¿Nergis, en verdad lo hiciste? ¿Por qué no se callan? No puedo creer esto de ustedes. Entonces todas lo sabían. Ya ni siquiera puedo confiar en mi propia familia. ¿Ahora en quién confiaré? Hija, no digas eso. No llores, hija. Todo está bien. Cariño, yo solo hice esto para no lastimarte. Lo hicimos solamente por ti. Te diré una cosa. Nuestro error fue que no te dijimos nada antes de hacer algo al respecto, hija. Pero aún así no juzgues lo que hicimos por ti, hija. Sabes que nosotras no haríamos nada si supiéramos que te estamos haciendo daño o que está mal. Porque esto a mí me ha lastimado bastante. Es la verdad, hija. Haría cualquier cosa por no lastimarte. ¿Qué ocurre? ¿Qué sientes? Estoy mareada. ¿Qué ocurre? Solo estoy un poco mareada. No se preocupe, estaré bien. Bien hecho, hermana. Está siendo injusta con mi madre. Ella hizo lo que hizo, solo para protegerte. Así es, Lale. No te dijimos para protegerte. ¿Por qué nos habías ocultado esto? Está bien. Cuando yo ya no esté en este mundo, entonces ustedes podrán decidir y hacer todo lo que quieran. Ay, ¿qué dices? No digas esas cosas. ¿Qué fue lo que hice? Ya, está bien. No importa lo que haya pasado. Pido perdón. No lo hice a propósito. Cálmate. Está bien. Tú ya no te preocupes. No te preocupes. Tranquila. Yo sé que estás muy preocupada por mí, pero no habrá matrimonio. Este tema está cerrado. Está bien, hija. No te cases. Yo solo quiero que tú estés contenta, que estés bien. Pronto vas a tener un hijo y eso es grandioso. Es verdad, hija. Hermana, no te preocupes por nada. Cuentas con nosotras. Mi mamá está contigo, yo estoy contigo y mi hermana también. Y te apoyaremos en todo lo que decidas. ¿Te parece bien? Vengan, acérquense. Vengan, acérquense. Vamos a abrazarnos con mucho amor. Vengan acá, vengan acá, acérquense más. Me hacen sentir bien, me hacen sentir calientita. Escuchen, ¿están de acuerdo con que no se case? Díganme la verdad. No se casará, díganme. Ay, no lo sé. No me parece correcto. Cariño, solo le dije que estaba de acuerdo con eso, pero no. Solo vela. Tal parece que no va a cambiar de opinión. Bien, ¿has considerado cancelar todo lo planeado? Por supuesto que sí, tengo que hacerlo, hija. Tengo que cumplir con lo que dije. Así que tengo que ir con ella. Ay, qué lindas se ven. ¿De qué están hablando las tres a mis espaldas, eh? Sí, es que hablamos de que no llegaste anoche. ¿Por qué no llegaste? ¿Eh? Dijiste que saliste temprano. ¿Qué pasó, Laleca? Es que... ¿Qué? Voy a preparar un pedido, con permiso. Se está escapando, vean. Ay, eres única, te quiero. La mejor, eres la mejor. Todo lo que digan será usado en su contra cada día. No. Oh, 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 oh. ¡Gracias!